Gracias a todos por haber venido a mi hermana, a mi compadre que está allá, y que se diviertan y ya pónganse a bailar. Claro que sí, un fuerte aplauso para los papás. A ver los padrinos, vamos a ver qué deciden las palabras a los pocadres. I wish that little wasn't right there. I know. It's like right there in that picture. Sí. Pues felicidades a Jackie, que la quiero mucho. ¡Jackie! 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 ¡I love you! Y a mi hermana, a mi compadre, a Melchor, y gracias por acompañarme y pues que se lo pasen bien. ¡Dale! 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 Pero es que a mí me tapa conmigo. ¿Sí? Sí, yo solamente le quiero decir a mis nuevos compadres que muchísimas felicidades por haberme dado, que podría decir, dado a la niña. y gracias por haberme, por haber pensado en mí, y ellos saben, bueno, él especialmente sabe que yo lo hago, que yo lo hago de todo corazón, y siempre estaré en las buenas y en las malas si él necesita alguna ayuda. ¡Bravo! 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 Y gracias a esto, a ella, por haberme acompañado también y que te diga esta y mucho más felicidades a nuestros papás. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!